¿Qué es el mundo de luna? Luna, luna, luna. El mundo de luna. El color de los ojos. La menta huele tan bien. ¿Y qué es esto, luna? Un guisante. ¿Y esto? También un guisante. No, luna, el guisante es verde. Esto es amarillo. Es un guisante amarillo. ¿Y eso existe? Ajá. ¿Ves? Guisantes verdes y amarillos. ¡Guau! Tan iguales y tan diferentes. ¿Será que los guisantes pueden escoger su color? Yo quiero ser amarillo. Yo quiero ser verde. Mira, luna. Yo escojo que tengas ojos verdes de guisante. Así. Parece que el que tiene color ojos verde guisante eres tú. Si yo pudiera escoger el color de mis ojos, escogería verde, igual que un guisante. Luna, ¿por qué no tengo los ojos de color verde? Porque las personas tienen ojos de colores diferentes. Pero yo no sé bien el por qué. Y nosotros, ¿por qué no tenemos ojos azules o verdes? Eso tampoco lo sé. Pero ahora quiero saber. Luna, ¿será que mis ojos son verdes por dentro? ¿Será? Tal vez muy en el fondo. Pero no es seguro. ¿Será que en algún lugar de mis ojos marrones hay un poco de verde? No lo sé. Pero... ¡Ya sé! Vamos a hacer un experimento para ver eso de cerca. Y ahí, luna. Tengo un poquito de verde. Aún no he encontrado nada. Pero necesito investigar un poco más de cerca. ¿Y habrá bien al fondo? No, no hay nada verde en tus ojos, Júpiter. Tampoco al fondo. Ahora es mi turno. Nada de verde, luna. Tu ojo es todo marrón. ¡Qué curioso! ¿Por qué los colores de los ojos son tan diferentes? ¿Por qué existen ojos marrones, verdes y otros que son azules? ¿Viste que el gato del vecino tiene ojos azules? Una niña de mi escuela tiene ojos verdes. Y su mamá también tiene. ¿Será eso? ¿Eso qué es, luna? ¡Eso! Los hijos tienen los ojos iguales a la mamá. Los ojos de la mamá son marrones, como los nuestros. Pero, luna, ¿será que no hay ningún ojo verde en nuestra familia? No la sé, pero sé cómo podemos descubrirlo. ¡Mamá! Todas las respuestas están aquí. ¿Es una caja mágica? No, Júpiter. Pero sin duda, los ayudará a encontrar todas las respuestas que están buscando. Gracias, abuelita. ¡Esto me encanta! ¡Miren cuántas fotos! Es mamá cuando pequeña. ¡Qué tierna! ¡Sí! Y ella también tenía un Claudio. ¡Qué loco! Solo que no era de verdad. ¡Ja, ja, ja! Por ahora, ningún ojo verde. Ni azul. Aquí hay una foto antigua de la tía Vera. Es una hermana de la abuelita. ¡Miren! Tiene ojos claros. ¿Son verdes? ¡Ja, ja, ja! Negativo, Júpiter. Son marrón claro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No tienen ni verde ni azul. No. Hasta ahora, todos los ojos son marrón claro o marrón oscuro. ¿Es igual marrón claro y oscuro? Así es, Júpiter. ¿Qué hay aquí? El abuelo les traerá jugo. ¡Eh! ¡Gracias, abuelita! ¡Me encantan las galletas de miel! Abuelita, ¿qué es esto? Oh, es mi árbol genealógico. ¿Ah? Son las personas de nuestra familia. Desde los tataratatarabuelos hasta llegar a ustedes, los más pequeñitos. Jugo de piña con menta, pimenta sacada por ustedes mismos. ¡Gracias, abuelito! ¡Qué jugo tan rico! Mira, Luna. ¡Estoy yo! ¡Está tú, el papá y la mamá! ¡Está toda nuestra familia aquí! ¿Ves? ¡Casi toda! ¡Listo! Ahora nuestra familia está completa. ¡Mi Claudio! Luna, ¿y tú sabías que teníamos tantos parientes? ¡Sí lo sabía, Júpiter! Y aquí están los papás de nuestros papás, los hermanos de nuestros papás, los hijos de los hermanos de nuestros papás y también los abuelos y bisabuelos de nuestros papás. Son muchas personas. ¿Y quién tendrá ojos verdes? No lo sé. ¡A preguntar! ¡Preguntar, Júpiter! Vamos a imaginar que estamos dentro del árbol. Y vamos a conocer de muy cerca a todos nuestros parientes. Podremos preguntar quién tiene ojos verdes. ¡Somos dibujos! ¿Y dónde está mi cola? Tú eres un dibujo, Claudio. Aquí somos fotos. Y también me veo bonito. Tú dibujas bien, Luna. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¿Y por aquí hay alguien con ojos verdes? Verdes. Que yo sepa solo mi esposo. Sí, yo tengo los ojos verdes. Eso es cierto, papá. Pero nadie en nuestra familia tiene esos ojos verdes. ¿Ven cómo esta niña se parece a su abuela? Es verdad. Luna tiene una mirada igual a la de mi pequeña nietecita. Mis ojos son iguales a los de mi abuela. Y eso, ¿quiere decir que tengo un poco de mi abuelita en mí? Y un poquito de mí también. Y de mí. Sí, claro que sí. Y un poquito de mí. De nosotros también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¿Y yo quién? ¿Quién tiene yo? ¡Ja, ja, ja! Es al contrario, Júpiter. Pasa de ellos para ti y de ti a tus hijos. Fue lo que yo entendí. ¡Eso mismo, Claudio! No sé, pero este niño me recuerda a alguien. Él es Júpiter. Él tiene nombre de planeta como tú, tío Plutón. Ay, 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 pero Plutón dejó de ser un planeta. ¿Cómo que dejó de ser planeta? Al padre nos parecemos, el padre al abuelo, y el abuelo al tatarabuelo. Al padre nos parecemos, el padre al abuelo, y el abuelo al tatarabuelo. Color de ojos, de piel y de cabello. El abuelo al tatarabuelo. Rubio, marrón o negro. Y viva la melanina. Son los genes los que siempre determinan. ¿De qué color son los ojos? Del niño o de la niña. Un color diferente, verde, azul, marrón serán. El color de los ojos es una mezcla de los papás. Un color diferente, verde, azul, marrón serán. El color de los ojos es una mezcla de los papás. Al padre nos parecemos, el padre al abuelo, y el abuelo al tatarabuelo. Marrón con marrón, muy marrones. Pero igual al verde nunca va a ser. Sí, Júpiter, es por eso que tenemos los ojos marrones. Y ahora, terminaremos luego nuestro árbol genealógico, y así nuestro escenario quedará muy lindo. Y le daremos a los abuelitos nuestro regalo especial. Abuelita, abuelito, prepárense, porque nuestro show va a comenzar. Abuelita, abuelito, ¿ustedes saben por qué no tenemos ojos verdes? Al padre nos parecemos, el padre al abuelo, y el abuelo al tatarabuelo. Al padre nos parecemos, el padre al abuelo, y el abuelo al tatarabuelo. Color de ojos, de piel y de cabello, rubio, marrón o negro. Y viva la melanina, son los genes los que siempre determinan. ¿De qué color son los ojos del niño o de la niña? Un color diferente, verde, azul, marrón serán. El color de los ojos es una mezcla de los papás. ¡Ay, qué regalo más lindo! Haré un marco muy bonito para eso. ¡Pueden dejarlo colgando en la pared de su cuarto! Y así siempre se acordarán de todos. ¡Pero qué buena idea, Júpiter! ¡Mira! ¡Me encanta el jugo de fruta dentro de una piña! Yo, el elefante Júpiter, tomaré jugo de piña con mi trompa súper especial. ¿Será que el elefante toma agua por la trompa o será que él toma por la boca? Si ellos toman agua por la boca, ¿para qué sirve la trompa? ¡Ay, son tantas preguntas! Es el mundo de luna, luna, luna.